¿Qué es Chabelo? Los graciosos memes, aunque en esta ocasión se viralizó por supuestamente padecer cáncer. En su cuenta oficial de Twitter aclaró que sí tuvo cáncer pero que ya se encuentra fuera de peligro y con un toque de humor no negó padecer demencia senil, así como algunos medios aseguraron. ¿Cáncer? Sí, superado, gracias a Dios y a los doctores, fuera de peligro. ¿Demente? Sí, un poquito, desde chiquito, senil, declaró el comediante. Xavier también expresó que después de 70 años se encuentra retirado y que lo tiene bien merecido. Dijo que sigue supervisando algunos proyectos y que tiene ganas de vivir de manera privada y en paz. Y es que el actor ha tenido una larga carrera, tanto que los internautas se sorprenden de la vitalidad de Chabelo y algunos han hecho memes sobre que ha sobrevivido al COVID e incluso a una guerra con tan solo. Pues la cábula es en torno a que no envejece. Poco antes de asentarse en México y convertirse en uno de los comediantes infantiles más queridos del país estuvo a punto de ir a la guerra. Con 18 años de edad tuvo que ejercer su servicio militar en Estados Unidos y permaneció tres meses en la base militar de San Diego, California mientras estaba en su pico la guerra de Corea. Estados Unidos estaba listo para dar batalla así como Xavier López que casi dejó su punto. Por suerte la guerra concluyó antes de que el actor tuviera que abandonar todo para pelear en Oriente. A mediados de la década de los 50 el joven Xavier se mudó a la Ciudad de México para estudiar. Durante su paso por la universidad comenzó a desarrollar interés por los medios de comunicación. Sus inicios fueron como jalacalables pero con el tiempo obtuvo algunos papeles en programas de televisión, principalmente humorísticos. Fue hasta el año 1956 cuando suplió un personaje en carrusel musical y ese papel lo llevaría a ser quien hoy conoce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!